Hola señoras y señores, aquí vamos a seguir con la historia 29 mil de daño No mames Tengo que pasarme estas partes Estoy de a huevo Aunque yo te ocupo mucho de hacer mucho raid Para conseguir las placas Mejora Si salen si les disparas directamente A esas madres Cuchillazo Manzana Ay wey se me quitan mucha vida Cuchillazo Comida bien Comida Thank you Ah Quitaron la referencia De aquí Quitaron la referencia De aquí La quitaron Wey Wey Shot Tan 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 Quitaron la referencia de aquí De los carteles No mames Me la tienen que quitar Wey Como Tan 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 Oh, salió algo de ahí, ya salió. Se la, 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 se la la de arriba, eh. Bien. Ah, ya dan experiencia, güey, pero si ya, pues ya estoy jodido, güey. 31.000, no, espérenme, güey. Ores, señores, después de hacer unas pocas mejoras, pues subir algo de daño. Me hace falta un montón de cartas, güey. Datán-talán-talán-talán-talán-talán-talán-talán-talán. Gracias. ¡Gracias! Igual de... igual de ratos que siempre, güey. Esta parte de Metal Slug 2, güey, no es del X, es del 2, güey. Ok, Launcher. ¡Racket Launcher! A ver, ¿este era lo del agua? A ver... Esta madre es... me acuerdo que esta madre es... es de bajar en chinga, güey. No, a ver, esta madre es un desmad... esta visual es un desmadradero, güey. Es un desmadradero, esta misión es un desmadradero absoluto, güey. Esta divertida, eh. Más que todo porque es un desmadre, güey. Veinticuatro y nivel treinta y nueve. ¡Muy God! Mínimo, mínimo, que tener un poder de... 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 Y viene la Gatuka. Vamos a ver... Ya sigue Don Jefazo, güey. Vamos, vamos a irnos a chingar a Don Jefazo, güey. Vamos a por Don Jefazo, señores. Vamos a por Don Jefazo. Vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... Vamos a ver... No, pero sube... pero sube... Ya está, pero sube... Quémate, 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 quémate. Boxeador. El ring. Siente el poder del ring. Thank you. Ahí está, ahí no lo acepta en la cuchara. Jack Pack. No, muere, 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 muere. Güey, aguantó... güey, aguantó un chingo esa madre. No, me quemó. No, me quemó. No, me quemó, me matan. No, me quemó, me matan. Toma, 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 toma. Quémate. Ya, adiós, 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 adiós. Me matan, me morí tu manera, güey. Qué mierda, güey. Cómo odio morirme así, güey. Ah, queman. Bájate, 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 bájate. Bájate, en chinga. Ay, ahí atrás hay un soldado de fondo, miren. Más, lo que me ha matado una Nadia, güey. Este güey es de Ben 10, no me van a engañar, este güey es de Ben 10. Gordos. Uy, no me van a engañar. El Feral da me ab ander. Onde me van a engañar de él. Ese es cobre el león. Un boxeador perro Quémate, quémate, quémate Quémate, quémate Quémate, quémate Quémate, quémate 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 Quémate